Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura con mutación y enrutamiento. Es una asignatura obligatoria de especialidad ubicada en el octavo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones. La relevancia de la asignatura reside en proporcionar los principios fundamentales en las tecnologías de switching y las operaciones de router que admiten redes empresariales de pequeñas a medianas, incluidas las redes de área local inalámbricas WLAN y conceptos de seguridad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de configurar router, switchers y app, dando solución a problemas de conmutación y enrutamiento. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido!